Música Ola ola suntai gitadaro boncho Pango taderea kiada te la duge sodo Utarambe idoso dolo myo ayambulyo Laita pelaita maskala boncho kifatayo One pacho pokumidi koko ajora sozo Mauyaka anusombe sisboisa asho Kadadaka akasya itanana aegi Suntai boncho wola ita waka Weiga odo Weiga odo Weiga odo Aope augandongo Weiga odo Weiga odo Ope osondongo Pate sabah Botite bah Kununobana Sogasubaba Pindobah Bumbobah Arakabah Wola ikasodoba Weiga odo Weiga odo Weiga odo Owe weiga odo Zambili durati doga Kamari kaotidoba Miza dani doga Parani pochidoba Weiga odo Weiga odo Weiga odo Ola kaodo Durati doga Kaotidoba Pochidoba Dani doba Otra Muzica 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 Boncho boncho Sunta Gita Wosaki Agena Galata Kawayo Boncha Bocheta Tony Elis Tenda Kauta Tokodaro Sunta Gita Boncho 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 Sunta Ola 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 Sunta Gita Dero Boncho Tamo Tadere Akiada Elad Duge Sodo Kutaram Beido Sodolomyo Ayambulyo Laita Pelaita Mascara Boncho Kifatayo Pone Pacho Poco Midi Goco Ayora Soso Mawiyaka Anu Sombe Sizgo Issa Ajo Kadadaka Akasi Aitanana Aegi Funtai Boncho Ola Itawaka Weiga Odo Weiga Odo Weiga Odo Weiga Odo Aope Haugandomo Weiga Odo Weiga Odo Weiga Odo Koke Osondomo Batesa Ba Botita Ba Ununo Ba Soga Subba Ba Indoba Mumboba Araka Ba Muloka Sodoba Weiga Odo Weiga Odo Weiga Odo Weiga Odo Zambi Nizurajidoga Kamarika Otidoba Miza Danidoga Barani Pochidoba Weiga Odo Weiga Odo Weiga Odo Oola Ka Odo Mura Jidoga Ka Otidoba Pochidoga Danidoba Oda Aja Oda 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 Oda